que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal como ya todos sabemos cada vez falta menos para el inicio de las eliminatorias y el primer partido de perú será contra paraguay de visita así como la edición pasada que bueno logramos empatar 2 a 2 esta vez creo que la selección paraguaya ha mejorado bastante en cuanto a los jugadores que tienen el extranjero en europa mejor dicho y bueno pero en vez de mejorar en ese aspecto ha ido empeorando hay que decir las cosas como son para esto la prensa paraguaya ha hablado sobre este tema y publicaron lo siguiente según versus de paraguay mediante twitter publicaron lo siguiente el 80% de los titulares juegan en la libertadores en europa almirón es líder del newcastle enciso entre en el bristón con 19 años vamos a ir a jugar con nuestro equipo agremiado más cueva contra un paraguay que está físicamente 10 puntos fue el comentario que revolucionó dicho programa paraguayo en donde por cierto sus panelistas percibieron un cierto nivel de miedo por parte de los comunicadores peruanos por aquí te dejaré el audio para que lo puedas escuchar hay que resaltar que la bicolor tendrá que visitar a paraguay el próximo 7 de septiembre a las 5 y media de la tarde hora peruana en el estadio antonio aranda de paraguay está al mirón porque está enciso porque están con todo esto es un pasó en un programa peruano ya hablando de la previa lo que se viene que es paraguay perú el programa el conductor se llama eric osores y el programa es eric y gonzalo vamos con esto vamos con esto hay miedo en perú hay miedo hacia la selección paraguaya vamos a terminar de acentuar nuestro problema paraguay el 80 90 por ciento titulares juegan la copa libertadores juegan en europa al mirón juega en newcastle juega y el líder de newcastle y enciso entra en el brighton ya con 19 años y tiene otros jugadores realmente que no han hecho equipo vamos a ir a jugar con nuestro equipo agremiado más cueva ya sin la padul y con un guerrero que evidentemente está en muletas contra un paraguay que está físicamente 10 puntos entonces 11 te digo también el paraguayo el paraguayo el paraguayo no te regala nada físico una cosa está tocado mentalmente por calidad por calidad de jugador nos está superando por la actualidad por lo que se va a jugar en el libro en newcastle otra en paraguay otra cosa de gómez en paraguay otra cosa en palmeiras o sea las figuras como que están esperando que ya ya no es hora pero todos sus jugadores están jugando sí claro claro están en cuartos de finales de libertadores o están en europa está compartiendo un poco lo que hablaban los colegas peruanos de la pre además de ello eddie fleishman conocido periodista peruano habló sobre este jugador y no quiere verlo ya en esta convocatoria que se viene el día de mañana al mediodía el colorado aseguró lo siguiente ayer decíamos que no debería llamarse a jose carvalho suponiendo que gallese fijo a que otros dos arqueros llamarías yo incluiría a renato solís fue preciso y contundente comentario con el que el popular colorado irrumpió las redes sociales siendo tendencia en una de las últimas ediciones de su reconocido espacio digital full deporte tanto para fleishman como para casi todos los conocedores del medio el número uno de la selección peruana es y debería seguir siendo pedro gallese incluso algunos hablan de que debería ser capitán del vestuario aunque con la posible presencia de guerrero en el equipo titular está claro que le darán la cinta al 9 peruano por último el día de hoy el ldu con paolo guerrero titular hasta los 77 minutos ganó por 2 a 1 al sao paulo por los cuartos de final de la copa sudamericana paolo junto con advíncula en boca el día de ayer bueno jugó boca y empató 0-0 contra racing son los únicos peruanos que están disputando un torneo internacional en este continente obviamente copa libertadores y copa sudamericana y bueno ojalá que pasen de ronda no los duelos de vuelta se van a jugar la otra semana sin mal no me equivoco no perdón van a entrar una para porque la otra semana ya comienza el modo eliminatorias bueno eso sería todo por mi parte espero que te haya gustado este vídeo si es así regalame tu like yo vuelvo mañana si quieres saludos comenta aquí abajo por cierto voy a mandar saludos a los que comentaron el vídeo del día de ayer para que se vuelva como que volvamos a conectar como antes no que antes mandaba saludos voy a mandar un saludo para fabricio de martini huerta un saludo para ti hermano muchas gracias por pasarte en el canal si quieres saludos comenta en el vídeo del día de hoy yo me despido un abrazo